vamos una nueva copa del grand prix de 50 de cilindrada que no se elegimos tal vez vamos a elegirnos en uno de estos de los koopas, este mismo, a Lemmy como ha visto, justo parece uno de típico moto, bueno es un quad esto, parece un quad de estos tíos vamos a ponérselo, como se nota lo de las ruedas, vamos a poner estas ruedecitas a un Lemmy de estos, y el avión vale, hemos hecho la copa web, vamos con la copa crossing, animal crossing, vamos dos circuitos parque bebé, tierra de queso, bosque mágico, animal crossing, el animal crossing que tiene cuatro que te puede tocar uno de los cuatro escenarios lo veremos en la, en el circuito final de esta copa crossing vamos con el primer circuito, circuito de Gamecube, parque bebé este es mario, luigi y pitch, bebé al bousey por ahí este es poco mola el, ah no, pues este, este coche, ahí tiene esclapu, está tirando tinta, tiene esclapu медstains giving desde el boot. teniendo esclapu. teniendo esclapu holding esclapu hay bolt beh, esclapu 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 consum la Siete vueltas, por la cuarta, madre mía, aquí tengo que hablar del primero aquí, que tengo una gran chapa, tengo dos con estrellas, ostras, me entraba bien, eh, 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 tengo dos con estrellas, oj, es que no se que en el game va a ser mi mettre en la otra, Una vuelta. D7. Vale, no tengo vuelta. Ostras. Espera. He hecho un caos total. El Teradmi de Kimball primero, segundo y último. Waluigi y Bossy los segundos y terceros. Prefiero otro tipo de carreras. Estas son muy locas. Segunda carrera de la Kimball Advance. Tierra de queso. Las rocas tienen forma de queso. Tierra de queso. No, 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 no. Guau, guau. ¡Es todo un lado! Vamos a la segunda vuelta. Guardamos el objeto por si acaso en 100. Solo queremos que no lo robe. No, no, no. Esperamos con un tron. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me he dado unos petos... Uy, uy... Bueno, un platanete aquí. Aunque no sea una concha tú. Y una llanta. Un cuarto más. Segunda victoria. Ya sumamos los 30 puntos. Bowsy asciende a la segunda posición. Ahí, con la tercera carrera de esta Copa Crossing. Del Animal Crossing. Venga, tercera carrera. Bosque mágico. Parece una mezcla de Lonky-Bone con los de los Sidelights. Bosque mágico. Uy... Esto no ha durbado. Curvo de los... ...espiado. Uy... Oh, no. Uy... Not a try. No, no. ¿No te preocupes? ...y por el lado de Angus me gusta... ...me daño que es la cadena aquí... ...tiene una pinta de calamar... ...ah, que lo colapsa, pero bien... ...en el peor sitio... ...bueno, vamos a adelantar... ...y me roban los niños... ...y la sol... ...es que me pongo en las dos... ...no se ve... ...no! ...mira que usted iba a golpear la moneda... ...la última vuelta... ...y... 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 2 objetos y 3 monedas, intentar acabar conmigo, ¿no? Y se acabó, ganamos esta tercera carrera, y el top 3 sigue igualito a lo que Larry que está ahí, que podría volarse entre el segundo y tercer puesto. Está bastante cerca. Y ahora veremos el último circuito, que es el de Animal Crossing, pero sabrían 4 imágenes, como las 4 estaciones. No sé si es que te toca uno de los 4, o el mismo circuito son las 4 estaciones. Cuarto circuito Animal Crossing, creo que es la suerte que tenga. Me he tocado el mismo que Larry. Pues no lo sé. Nada de pena. ¿Qué fue yo? Los árboles. Y las frutas. Yuuu. Ostris. Vale, no cojo nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. No, no sin nada. ¿Eh? No me acuerdo como se llama el tipo de monedas que se utilizan en los animales. Están ahí los saquitos. Las vallas. Están en vallas, ¿no? Para apagar... Para apagar a Tornux, para que no pueda tenerlo en la casa. Ahí había... no hay frutas aquí. La última vuelta. ... 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